Muchísimas gracias. Pasamos entonces a la República Dominicana, a quienes les ofrecemos una disculpa, porque en las últimas dos sesiones tuvimos problemas para darles el pase, pero esperamos que ya no se vuelva a repetir. Bienvenidos y bienvenidas, y adelante. Muy buenas tardes. Nuestras felicitaciones a la magistrada Telma Aldama por su importante charla. En el Poder Judicial, en este evento se encuentran varias instituciones que están presentes, además de la subcoordinadora de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Marta Olga García, y las asesoras de la Igualdad de Género, y su coordinadora que dirige la palabra, Dulce María Rodríguez de Górez, se encuentran presentes 35 estudiantes de la Escuela Nacional de la Judicatura, que le ha llamado mucho la atención este tema. Además, se encuentra presente Nelly Pérez Duvergé, viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Kenia Ángeles, encargada de la División de Asuntos Migratorios, así como el Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales, el Ministerio de la Mujer, Escuela Nacional de la Judicatura, Fundación Institucionalidad y Justicia, PACAN, OIN, Fundación Niños del Camino, doctora Irma Nicasio, asesora de género del Poder Ejecutivo, Direcciones de Políticas Públicas, Planificación de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Poder Judicial, Departamento del Tráfico Ilícito de Migración, de Trata de Personas de la Procuraduría, Departamento de Género de la Fiscalía del Distrito, representante de COIPRON y COIN. Estamos todos muy interesados. El magistrado Manuel Susana tiene la palabra para expresar las inquietudes de los estudiantes que están aquí presentes. Buenas tardes. Tenemos tres preguntas desde el Poder Judicial de la República Dominicana. La primera pregunta es ¿Cómo impacta la trata en su condición de delito transfronterizo en Centroamérica y especialmente estando cercano de la frontera con Estados Unidos? La segunda pregunta ¿Cuál es el rol y la competencia de la Corte Internacional Centroamericana en el combate del delito de trata y la ayuda a la víctima tratada? Y de igual manera, si en Guatemala se tiene un programa de asistencia legal a la víctima de trata. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de República Dominicana. Pasamos otra vez a la Escuela de Capacitación Fiscal de El Salvador, que ojalá nos podamos conectar ahora. Gracias. 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 Adelante. Tenemos por el blog una consulta a la magistrada Aldana. Un compañero quiere saber cuál ha sido su intervención directa en cuanto al tema que se está tratando. No sé si volvemos a El Salvador. Vamos entonces a darle el pase a la magistrada Aldana en Guatemala para que pueda responder estas preguntas tan importantes. Quería aclararle que se tome su tiempo ya que tenemos hoy el tiempo, como ha sido solo una exposición, y que tenemos suficiente tiempo para que ella aborde con tranquilidad las respuestas que va a proporcionar. Adelante. Muchas gracias. Vamos a tratar de dar respuesta a cada una de las interrogantes que hemos tomado de vida nota. Yo me voy a referir a algunas y voy a dejar a la jueza presidenta del Tribunal de Semicidio y otra forma de violencia contra la mujer para que también intervenga. Algunas de las preguntas nos dicen cuántas sentencias han emitido los tribunales de trata. En este sentido, quiero manifestarles que hasta finales del año pasado se implementaron el juzgado y el tribunal segundo especializado en femicidio, violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas. Con anterioridad, los procesos de trata eran conocidos por la jurisdicción ordinaria penal. De hecho, los juzgados y tribunales penales ordinarios siguen conociendo de los delitos de trata. En el departamento de Guatemala es el único donde tenemos estos dos órganos jurisdiccionales especializados. De tal manera que si iniciaron sus actividades a finales del año pasado, ustedes saben lo que implica el trámite de un proceso. Tenemos el dato del número de expedientes que se han llevado en el juzgado y al tribunal y el número de sentencias estará alrededor de las cuatro o cinco sentencias. Es un número aparentemente bajo, pero responde a ese hecho de que hasta finales del año pasado iniciaron a funcionar. Pero yo lo que quiero resaltar es que estas sentencias hacen la diferencia con la jurisdicción ordinaria en la medida en que las juezas, los jueces, el personal auxiliar judicial ha sido sensibilizado en este tema. Tienen enfoque de género, comprenden la problemática y la ruta de violencia, en particular en particular de la mujer que es víctima de trata, de la niña, del niño. Hace una gran diferencia una sentencia con perspectiva de género a una sentencia dictada por los jueces penales que si bien han recibido la capacitación para este tema, pues no tienen la especialidad de estos órganos jurisdiccionales especializados. ¿Qué tan efectiva es la aplicación de la ley de trata? Nos hace falta mucho, indudablemente. Tenemos que redoblar esfuerzos como Poder Judicial para aplicar debidamente la ley de trata de personas, violencia sexual, explotación. Son temas que son muy sensibles y que no se les ha dado la trascendencia y la importancia que tienen, a pesar de que están vinculados con derechos humanos. Otra pregunta dice, en base a los tratados, ¿cuál ha sido el intercambio de experiencias? En cuanto al intercambio de experiencias, hemos estado en muy buena relación con los países de la región. Hemos compartido las buenas prácticas de todos los países. Estamos también en la Cumbre Judicial Iberoamericana, donde Guatemala y México nos hemos unido para presentar una ponencia relacionada con la justicia especializada. Estamos preparando protocolos que serán comunes para todos los países de Iberoamérica para atender a los grupos en condiciones de vulnerabilidad, a aquellas personas como migrantes, donde obviamente se trata el tema que nos ocupa esta mañana, violencia contra la mujer, violencia sexual. Vamos también a elaborar protocolos para atender a las poblaciones indígenas, que también son afectadas por trata, a personas con capacidades especiales, vejez. Es decir, que estamos trabajando arduamente a nivel de la región iberoamericana por medio de la Cumbre Judicial Iberoamericana para regular debidamente en nuestros países este tema que tiene dificultades comunes y luego ya el protocolo aplicado a cada país, pues tendrá sus particularidades propias de los mismos. Las buenas prácticas para combatir la trata en Guatemala, como les manifesté, es la Secretaría contra la Violencia Sexual, la Explotación y Trata de Personas, adscrita a la Vicepresidencia de la República, la que debe de llevar la dirección como órgano asesor para impulsar todas las acciones que sean necesarias para luchar contra la trata de personas y al final, ojalá, lograr la erradicación. Y en lo que corresponde al Poder Judicial, pues nos corresponde, de conformidad con la Constitución Política de la República, sancionar y promover la ejecución de los juzgados. Obviamente yo entiendo que cada sentencia que dictemos en el tema de trata resuelve el caso concreto, pero también es un mensaje para la población en el sentido de que el Poder Judicial está sancionando severamente este delito de lesa humanidad. Técnicas o lineamientos para detectar a las víctimas. Esta es una pregunta difícil y complicada, sumamente importante y es justamente una de las falencias que tiene Guatemala. Así está indicado por el informe del Departamento del Estado. Tenemos entonces, a través de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que mejorar o implementar técnicas que nos permitan ubicar prontamente a la víctima de trata y dictar las medidas que sean pertinentes para reinsertarla a la sociedad. ¿Cómo impacta la trata como delito fronterizo? Indudablemente que nuestra cercanía con México, especialmente por la cercanía igual con Estados Unidos, nos convierte en un país vulnerable. Tenemos que implementar a través de la Dirección General de Migración o mejorar nuestros controles para evitar el problema fronterizo que afecta a los migrantes, que afecta a las mujeres, que afecta a las niñas. La relación y competencia con la Corte Centroamericana de Justicia. Con la Corte Centroamericana de Justicia, desde que la Corte Suprema de Guatemala tomó posesión en el año 2009, hemos mantenido una coordinación y una comunicación sumamente valiosa e importante. En Guatemala se llevó a cabo, en Ciudad de Antigua Guatemala, en el año 2010, el primer encuentro integrado con seguridad que fue impulsado por la Corte Centroamericana de Justicia. Hemos participado en todos los eventos, de hecho, en los próximos meses estaremos llevando a cabo otra vez en Guatemala un evento que es dirigido por la Corte Centroamericana de Justicia justamente para tratar temas como la violencia sexual, la violencia contra la mujer, la trata de personas. ¿Cuál ha sido la atención directa en el tema de tratas? Veíamos que también es una de las recomendaciones que tenemos del Departamento de Estado que mejorar. Está en el plan de acción que tenemos que implementar de este mes al mes de marzo del año entrante. Recuerdo también una pregunta de Nicaragua en el sentido de las impugnaciones contra la ley de violencia contra la mujer. En Guatemala, la ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer ha sufrido tres acciones de inconstitucionalidad. La última fue presentada por abogados de un departamento que es Quetzaltenango, donde justamente tenemos ubicado un juzgado y un tribunal especializado en feminicidio y violencia contra la mujer. La acción fue presentada entonces por abogados de aquella localidad que se fundamentaron en algunas disposiciones constitucionales pero también en la Biblia indicando que la Biblia atribuye un rol a la mujer como madre, como esposa, y que parte de sus obligaciones bíblicas son permanecer en la casa. Es decir que esta acción de inconstitucionalidad tenía un fundamento legal de acuerdo a lo que planteaban los accionantes y un fundamento religioso. Lo que nos denota que la cultura patriarcal está muy arraigada, arraigada profundamente en la sociedad guatemalteca lo que no nos permite distinguir los derechos humanos de las mujeres y que la mujer ha sufrido especialmente en la casa de violencia ante la indiferencia del Estado guatemalteco hasta el año 2008 que se imite la ley contra el suicidio y otras formas de violencia contra la mujer que marca un hito en el país que marca un antes y un después. Antes del 2008 la violencia contra la mujer en la casa y en la calle era tolerada. A partir del año 2008 los guatemaltecos y las guatemaltecas debemos comprender que hay una ley que es de estricta observancia y que justamente el centro de justicia de femicidio y los juzgados y tribunales de femicidio están para sancionar esa violencia. La última acción de inconstitucionalidad a la que me refería fue resuelta por la Corte de Constitucionalidad en la que indicó que la ley contra el femicidio no violenta el artículo cuarto de la Constitución política. El artículo cuarto se refiere a la igualdad en el sentido de que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos. Yo entiendo que esa es la igualdad formal es la igualdad que está en la ley pero nos hace falta muchísimo camino para llegar a la igualdad real que es la que deriva en una sociedad incluyente con equidad y con calidez para las mujeres. Así resolvió la Corte de Constitucionalidad indicando además que la ley en cuestión no es inconstitucional porque fue emitida en un momento histórico de la sociedad guatemalteca de la historia de Guatemala y que debe analizarse su contexto. No es una ley que riña con el principio constitucional de igualdad porque lo que hace es justamente equiparar esa desigualdad histórica de la mujer viene a compensar de alguna forma esa desigualdad de tal manera que la tercera inconstitucionalidad ha sido declarada sin lugar y estimo que ya entonces los abogados y las abogadas en Guatemala han comprendido que no vale la pena plantear más inconstitucionalidades porque correrán la misma suerte voy a dejar ahora a la señora presidenta del tribunal de femicidio para que responda a otras interrogantes buenos días a todos y a todas reciban un cordial saludo de un cordial saludo de las juezas jueces magistrados y magistradas de estos órganos jurisdiccionales especializados especialmente del pueblo de Guatemala para mi es un gusto poder participar el día de hoy y dentro de las preguntas se indicaba en relación a las buenas prácticas que hemos realizado los jueces y juezas de estos órganos jurisdiccionales una de las buenas prácticas es el sistema de atención integral que se encuentra implementado dentro de este órgano jurisdiccional que está conformado por una psicóloga y una trabajadora social que tienen como dijo la magistrada Aldana la especialización en género y también en niñez y adolescencia especialmente dentro de este sistema de atención integral los niños niñas son asistidos antes de comparecer a las audiencias para darles ese soporte integral que establece especialmente la convención sobre los derechos del niño en cuanto a que el interés superior del niño debe prevalecer en estos procesos aunado a ello los jueces y juezas pues establecemos ese interés superior del niño en cuanto a la no re-victimización de los niños y niñas cuando asisten a prestar declaración y dentro de las declaraciones se hacen en cámara GESEL ello para no tener el contacto directo con su agresor y poder pues darle esos principios rectores que establece la ley en cuanto a que no sea re-victimizado otra de las prácticas también es la declaración en anticipo de prueba ello para que los niños pues ya no asistan los niños y las niñas ya no asistan a juicio y también para las mujeres víctimas de estos delitos también dentro de las buenas prácticas y dentro de lo que establece la ley está la reparación digna a que tienen derecho las víctimas de estos casos los jueces y juezas tenemos que hacer un análisis desde toda esta metodología y todos estos derechos humanos que tienen las víctimas para ser reparados tales como lo establecen los principios restricidos en la ley especialmente ese proyecto de vida que ha sido flagelado y que necesita esa restitución dentro de las otras preguntas que pude oír en relación a que si guatemala ha podido ir a a los países centroamericanos especialmente esa fue una pregunta de nicaragua compartirle ya lo dijo la magistrada del maldana compartirle que su servidora ha podido compartir con jueces y juezas de de nicaragua para dar una capacitación sobre las sentencias con enfoque de género fue invitada por la presidenta de la honorable corte suprema de justicia y la secretaria de la de la secretaria de género de aquel país en donde pude compartir nuestro rol y nuestra forma de dictar sentencias con enfoque de género desde una metodología de el fenómeno legal hay muchas prácticas y dentro de ellos está básicamente como decía la magistrada la sensibilización de todos los órganos jurisdiccionales empezando desde las personas que atienden a las víctimas y llegando hasta los presidentes magistrados jueces y juezas de los órganos jurisdiccionales otra de las preguntas era si nosotros teníamos medidas legales en relación a lo que es el comercio electrónico específicamente no hay un delito pero si tenemos contemplado en la ley contra violencia sexual en los artículos 189 190 de dicha ley algunas medidas que tenemos que tomar son medidas de carácter penal y que tienen como consecuencia una sanción decirles que los jueces y juezas estamos capacitados para resolver nuestras sentencias desde una metodología desde un enfoque totalmente diferente no con la misma visión que se tiene en los casos comunes sino con una visión distinta sabemos que el sistema patriarcal también en estos casos ha sido desde los inicios de la historia de no de nuestra nación sino de las naciones del mundo ha subsumido a toda la niñez y también a las mujeres que han sido objeto de este grave delito como es la violencia sexual y trata de personas recuerdo también una pregunta relacionada con Zika yo estuve participando la semana pasada en Costa Rica en un encuentro programado por Zika o dentro del marco de Zika relacionado con la seguridad de las mujeres en la región uno de los ejes de ese encuentro fue la trata de personas sin lugar a duda Zika es importante para el tema de trata de personas y de impulsar las medidas regionales que sean necesarias para especialmente asistir a la víctima que transita de un país a otro derivado de la trata de personas paso a la moderadora muchísimas gracias para ambas personas que nos ayudaron a responder las diferentes preguntas como cierre de la videoconferencia quería retomar la intervención de la señora de Nicaragua que habló de las impugnaciones que está recibiendo la ley de violencia tal y como lo explicó la magistrada Aldana esto posiblemente tenga relación con que no se está incorporando la perspectiva de género en el análisis de la ley es muy difícil eso ha sucedido en todos los países cuando hay leyes específicas para las mujeres lo que hay en el fondo es una acción afirmativa y la acción afirmativa lo que pretende es compensar o equiparar esas desigualdades de género que existen hacia las mujeres ¿verdad? pues hay una creencia incorrecta de que la igualdad implica trato igual lo que sucede es que si la situación es diferente la situación de hombres y mujeres es diferente no podemos dar un trato igual porque se produce la desigualdad es precisamente con un trato diferenciado a esas situaciones acorde a esas situaciones diferentes que logramos la igualdad ese es un principio el principio de la igualdad que es muy difícil de comprender y que tal vez podemos profundizar en alguna próxima sesión nos despedimos de todos y todas ustedes muchísimas gracias por participar también quería hacer una exhortación como lo indicó el magistrado de Nicaragua que se aproveche más este recurso y este espacio así como se llena la sala de República Dominicana nos gustaría ver todas las demás salas finalmente les recuerdo que la próxima cátedra será el 10 de agosto a las 11 am donde se hablará sobre los obstáculos procesales para la litigancia electoral de la mujer a las 10 am donde vamos a abordar entonces este importante tema muchísimas gracias y nos vemos entonces el 10 de agosto es cuando se